A participar en todos los temas sociales, somos nosotros, porque aquí estamos hoy, después de 50 años, aquí estamos, y porque nosotros somos, serán. Yo, hasta ahí había escrito, pero, alguien me ha puesto, y pensiones justas cobrarán. Pero, yo creo que pensiones justas cobrarán, tendremos que pelear, y tendremos que reivindicar, y tendremos que estar atentos, tendremos que estar atentos. ¿Vale? Venga, Esquerri Cascó, os espero ver pronto.